La cuesta de enero llega al mes de marzo y sigue afectando a todos por igual, subrayó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, Wilma Contreras Canto. La canasta básica sigue subiendo de precio y los productos ya no alcanzan como antes. El salario igual no alcanza para mucho, explicó la empresaria. Ante este panorama, también los empresarios están viéndose las negras y tienen que incluso buscar alternativas para sobrevivir. Seguimos con la cuesta de enero, de hecho sentimos como que llegó un poquito tarde, en enero no fue un mes tan pesado como en febrero, platicando con otros colegas empresarios del estado, no solamente es en Chetumal, es en general a los rubros que no nos dedicamos al turismo, porque la gente que se dedica al turismo pues está feliz en estos meses, ya que es invierno de ciertos lugares donde son fríos, entonces vienen a buscar el Caribe y hemos visto que los cruceros y los vuelos que están llegando en tanto Cancún, Majahual, Cozumel, en todos lados, pues son muy buenos. Tenemos la esperanza completamente de que esto va a ser una facilidad de conectividad. En Chetumal muchas veces lo que sentimos los empresarios y los ciudadanos es que nos falta conectividad en cuanto a otros lugares de la República, del mundo, hasta de la misma península, entonces esto nos va a facilitar mucho el transporte, tanto de turistas que vienen a la zona norte para que vengan a visitar la zona sur y así podamos tener un poco más de afluencia de turismo aquí en nuestra capital. La empresaria dijo que el Tren Maya, obra emblemática del gobierno federal, es la esperanza para que todo cambie y se modifiquen las circunstancias de la economía en el sur. Añadió que con este megaproyecto se espera lleguen turistas al sur del estado y generen una derrama económica como se ha dicho a lo largo del tiempo que se ha construido el proyecto y que mejorará la economía de la zona sur de Quintana Roo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.